Hola Club del Vi, os presento el vino tinto de este mes de abril. Es Vi del Mas 2022, del Seyé Comunica. Es un monsán elaborado en el municipio de Falsec. El Seyé Comunica es una bodega de dos socios que son asesores en otras bodegas, que tienen un nivel alto en el mundo del vino, y siempre buscan en sus vinos, vinos ágiles, frescos, frutales, florales, con nervio, con una buena acidez y una frescor final bastante marcada. ¿De acuerdo? Mínima intervención, agricultura ecológica, elaborado con un 70% de garnacha tinta y un 30% de la variedad Syrah, que se adapta muy bien en el Mediterráneo, en este caso en el Priorat y en el Monsán, y que le da también mayor complejidad aromática, esas notas un poquito especiadas, que la garnacha ya las tiene también. Es un 2022. Nosotros reconocemos que teníamos un mejor recuerdo de este vino, pero lo que viene a ser es que le falta un poquito de botella. ¿Por qué os lo decimos? Porque ahora lo disfrutaréis, pero si lo disfrutáis, lo disfrutaréis mejor con platos grasos, con carnes intensas, con un arroz de montaña, que te limpia un poco la parte cremosa de los arroces, y con pescados intensos tipo salmón, tipo atún, genial. Como os decía, mínima intervención, sin crianza en barrica, lo que sí que ha fermentado con las pieles y ha fermentado también con una parte de la rapa, que es la parte vegetal, y le da un final un poquito más seco. Bueno, esperamos que os guste y nos contáis qué tal. Así que salud.